Labrador. Persona que tiene por oficio trabajar y cultivar la tierra, en especial si es el propietario de ésta. Perro de tamaño grande, constitución fuerte, pecho ancho, cabeza ancha, orejas caídas, patas rectas y pelaje muy denso blanco, amarillento o pardo, es originario del este de Canadá. Persona que labra la madera sacando la corteza de los árboles para convertirlos en rollizos. Suscríbete y dale a like para más vídeos.